El Ministerio Internacional Pentecostés en Madrid El Ministerio Internacional Pentecostés en Madrid Los niños ven a los padres insultar y gritar y maldecir Lo más probable y la probabilidad es tan alto que ese niño vuelva y haga lo mismo En la Biblia habla que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen Es una cadena de maldiciones, de malas costumbres, una cadena de cosas buenas también Que si el papá era bueno, el hijo sale bueno No necesariamente esto se cumple al pie de la letra Pero las relaciones van de acuerdo a la autoestima, al carácter de la persona A su concepto de Dios y a las personas que le rodean Primero vamos a ver, hay relaciones Yo lo puse por nombre Lágrimas de cocodrilo llorón Hay relaciones de los seres humanos que Tienen lágrimas de cocodrilo Mira, los cocodrilos Pueden bucear en el agua Seguir a un pez Coger al pez y comérselo Los cocodrilos pueden meterse dentro del agua Y acechar quién viene a tomar el agua En cuanto un animal empieza a tomar agua El cocodrilo sale y Pero el cocodrilo puede ver dentro del agua Y cuando está fuera del agua Desprende una membrana En los ojos Y se va a coger sol Porque es un reptil Los reptiles cogen sol Y mientras que el cuerpo se solea El cocodrilo tiene unas glándulas De lágrimas en los ojos Que humedecen los ojos Y el cocodrilo está así Con la boca abierta, así No, no No voy a abrir más mi boca Porque van a ver mi paladar Y la campanita ahí nomás Pero el cocodrilo está así Pero está botando líquido por los ojos Porque el cocodrilo humedece los ojos Para que no se le sequen con el sol Y la gente ha llegado a confundir Y a veces han dicho Pobrecito el cocodrilo mío Está llorando Y el cocodrilo se lo come En la Biblia encontramos Que el pueblo de Israel Lloraba por carne ¡Queremos comer carne! Llorando ahí Si yo sería Moisés Le hubiera dado biberón a todos Vivía ahí Llorando como niños de pecho Los niños Escúchenme Cuando son bebés Los llevas a la tienda Y el niño quiere un juguete No le quieres dar el juguete Ese niño llora Se tira al piso Le da una rabieta Una pataleta Grita Se desespera ¿Por qué? Porque los niños han aprendido a llorar Para manipular a los adultos Y el adulto que no es fuerte y firme Le dice No se va a traumar Vamos a comprarle todo Y el niño y el bebé crece Manipulando a través de sentimientos A las personas Cuando se casa La nueva esposa Le dice Cómprame ese vestido Y él dice No hay dinero Ella empieza a llorar Le dice Tú no me quieres No me has comprado mi vestido Y el esposo que está enamorado Le dice Está bien No llores Te voy a comprar Yo te quiero Y eso sucede en las iglesias También Cuando una persona Tiene un concepto de Dios Como si fuera un niño inmaduro Lloran Señor Yo quiero un carro Yo quiero un carro Y derraman lágrimas Por una casa Un carro Por algún objeto material Pero nunca derraman lágrimas Por las almas que se pierden Nunca derraman lágrimas Por otras cosas Solamente Están tristes Y lloran Porque nadie los ha saludado Yo pasé con Leonel Yendo a Caracoles Y vi a un muchacho El brazo lleno de llagas Y de sangre Y me dio tanta tristeza Me dio tanto dolor Ver a esa persona Con los brazos Agujereados por la droga Nos causa dolor Nos debe causar dolor Las cosas por las cuales Debe causarnos dolor Ahora La lágrima Es muy usado Especialmente Por las mujeres Las mujeres Dicen Eh pastor No te metas con nosotras Que a la salida Te caemos encima Pero las lágrimas También son usadas Por los hombres Las lágrimas Pueden demostrar Verdaderamente Que una persona Ha abierto su corazón O puede demostrar capricho Y yo he conocido Una mujer Que lloraba Y decía Señor Porque mata Mi marido Me dejó Mi marido Y ella tenía Ocho muchachos Y allá lo llamamos Escalerita Los cuatro Los cuatro Primeros Eran mujeres Y los cuatro Últimos Los más menores Eran varones Y la muchachita Ya eran adolescentes Que querían irse Y buscar novio Por ahí Y ella no podía Controlar las mujeres Podía controlar Los nenes Que también Se iban a la calle Y ella lloraba Pedía que mataran A su esposo Por haberle abandonado Pero también He visto mujeres Que lloran Dicen Señor Ten misericordia Mis hijos Se perdió El tronco Del árbol Déjame salvar El retoño Se perdó La mata De plátano Pero el retoño Los retoños Ayúdame A cuidar Esos retoños Para que esos retoños Crezcan Y crezcan Bien En la voluntad Del Señor Den un aplauso Fuerte al Señor Gloria a Jesús Los que tienen Una relación Al estilo Lágrimas De cocodrilo Llorón Amenazan Tú no me quieres No voy a la iglesia Me voy al mundo Pues si está en el mundo Estamos aquí En el planeta tierra Me voy a matar Tú no me quieres No voy a comer No como No me Y con esa amargura Y esa lágrima No comen Cuando Iba a tomar El avión De uno de los vuelos Para venir Y mi hermano menor Estaba llorando Y él lloraba Yo le decía ¿Por qué lloras? Y yo me estoy yendo Pero yo tengo que Seguir predicando Me dice Yo no estoy llorando Porque tú te vas Y yo estoy llorando Porque todavía No te ha sido Acaba y vete De una vez Las lágrimas Son usadas Para demostrar Nuestro verdadero Sentimiento Pero cuando Las lágrimas Son usadas Para manipular A otras personas No es correcto Vamos al punto Número dos Relaciones adoptivas Muchachas que se casan Buscando en el esposo Amor de papá Que nunca tuvieron Muchachos que se casan Buscando en la esposa Amor de mamá Que nunca tuvieron Nunca resulta esto Porque siempre Están buscando Que alguien Les adopte O personas Que tienen Amistades Y buscan El amor Que no tenían En papá En mamá En abuelo Que se yo Buscan en otras Personas Si tienen Han tenido Un papá duro Malo O tosco O recto Pero bien seco Creen Que su relación Con Dios Tiene que ser así Adoptan La personalidad Del papá En Dios Si tienen Un papá Que hace Les deja Que hagan Lo que les dé La gana Adoptan A un Dios Que también dice No Si papi era así También Dios Me va a dejar Hacer lo que quiero Esas son Relaciones Adoptivas Una muchacha Dijo Pasó por una casa Le vio a un joven Barriendo Y el barría Limpiaba La casa Y decía Que muchacho Como sufre Voy a casarme Con el Para que no No sufra Más La mamá Lo explota Lo trata mal El tío No Yo voy Yo voy A casarme Con Y se llega A casar Y el muchacho Dice Que bueno Que alguien Se va a casar Conmigo Para no Barrer nunca Más El patio De casa De mami Cuando se casa Compran su casa Ahora no va a Barrer el patio Va a barrer Toda la casa La novia Adoptó un hijo Y el hijo Adoptó una mamá Y así pueden Vivir unos años Pero esa relación Se acaba Siempre Termina mal Relaciones Adoptivas Ella espera Que el esposo Hague Lo que el Papá Hacía O los niños Que crecen Con todo En casa Todo Papi le da Comida Mami le da Se amanece Abre la nevera Está lleno de compras A la semana Abre la nevera Solamente hay servicios Básicos Agua y luz Pero al día siguiente Se levanta Y ya está la nevera Lleno Se sienta En el sofá Está limpio No se sienta Se desparraman En el sofá Los jóvenes Entonces Cuando se Casan Cree Cree Que la esposa Va a ser lo mismo Cree Que la esposa Es el sirviente O la sirvienta O el esposo Es el sirviente O la sirvienta Sucede en las iglesias Hay personas Hay personas que nunca Saben lo que es Limpiar un asiento Y se han sentado Años en esos asientos Las personas no saben Si se limpia o no El polvo de la iglesia O cuando se cierra Todo Vienen ángeles Empiezan a limpiar La iglesia Personas que no saben De donde aparece Para pagar Las cosas De la iglesia Si ellos Han tenido Un papá abusivo Cuando se casan Quieren que el esposo Los pegue Conocí una familia Que el esposo Los pegaba A ella Y un día El esposo Conoce al señor Deja de maltratar A Y ella Se deprime Cae en una depresión Está a punto de Darle un colapso Y le dice Pero porque estás triste Ya tu esposo Aceptó a Jesús Ya no te golpea Y ella dice Es por eso Él no me pega Porque no me quiere No me cela Porque no me quiere Porque han tenido Un papá Que es abusivo Piensan que Todos van a ser así Vamos Relaciones Tipo Nerón Ustedes saben Que fue Nerón Verdad El que incendió Roma Y le echó La culpa A los cristianos Que todos Están Se toman En la mano Esposos Enamorados No Y todo va bien Hasta que A él Se le ocurre Comprar Una bolsa De chitos Y ella Quería una bolsa De papas fritas Yo quiero chitos No papas fritas Y ahí empieza La explosión Y explotan Los dos Y a pelear Se dicen Tantas cosas Se hieren Saca el corazón De uno Lo tritula Lo revienta Lo aplata Entonces el otro Le arranca el corazón También Entonces maltratan Tanto Y después Y ya pasó La bomba Después Tranquilitos La Biblia dice En Proverbios 27 15 Que como gotera Continua En una casa Es una mujer Residiosa Pero no solamente Para las mujeres Sino para los varones También Hay varones Que si no pelean Con alguien No están tranquilos Familias Que tienen que decir Yo soy El que doy La última palabra Y si no le dan La razón Nunca se acaba Esa pelea Por eso yo aprendí A decirle a mi esposa Está bien mi amor Tú tienes Toda la razón Y esto es la última Palabra que doy yo Tú tienes razón Y se acabó Porque son relaciones Al estilo Terrorismo Que tú no sabes A qué momento Va a estallar Tu amigo A qué momento Va a estallar Tu vecino Tu esposo Tu esposa Vamos a la cuarta Relaciones Relaciones tipo Polía Ustedes saben Hay personas Que se apegan A alguien Y se hacen amigos Solamente para Para consumirlos Para gastarlos Está comprobado Que las personas Que tienen Pocos recursos Les es difícil Tener Una amistad Genuina Con alguien Que tiene Muchos recursos Es difícil Porque uno De ellos Piensa No Me va a quitar Mi dinero El otro Dice No Si yo voy Con ellos Salen a comer Yo no puedo Pagarles la comida Entonces las relaciones En ese estilo Siempre uno Va consumiendo Los recursos Del otro Siempre Y es el que Hace mucho daño He conocido Personas Que han sido Amigos De mi Mis amigos Hasta que Dejé de pastorear Una iglesia Me dijo Bueno Tú no puedes Ayudarme Ahora en el ministerio Y se fueron Alejando Hay personas Que son amigos De doctores Porque esos doctores Están ejerciendo La profesión Pero cuando Se retira Esos amigos Ya no los visitan Que también creen Que teniendo Una relación Con Dios Solamente para Es como si fuera La polilla Para pedir Nomás al Señor Piden una cosa Piden otro Piden otro Piden otro Piden otro Y no pueden llegar Temprano Pero siguen pidiendo En la iglesia La gente Debe amar al Señor Si Dios Provee Bien Y si no Provee Pero hay personas Que dicen Yo voy a la iglesia Evangélica Sigo a Jesucristo Hasta Que no se me presente Una oferta mejor Y hay unas relaciones Tipo pulpo Ustedes saben pulpo ¿Verdad? Dos novios Se van a la oscuridad La muchacha Dice ¿Qué es eso? Tu mano Por aquí No Quita tu mano De aquí Y viene Por la otra mano Por aquí Ya Colón Colón No descubras más Está bien ahí Quédate ahí Quédate quieto Como pulpo Esto aplica A los que buscan Placeres sexuales A los que buscan Contacto físico Con otra persona Vamos a decir Estos animales Se abrazan A su presa Y se los comen Siempre Estas relaciones Donde uno de los dos Quiere vivir del otro O los dos juntos Por ejemplo Hay personas Que solamente Han formado Un noviazgo Hasta se han casado Solamente Por el placer Sexual No es por nada No le importa El trabajo No le importa Los hijos Solamente Por placer Sexual Están junto Una relación Como un pulpo Ahí Solamente Están así Como hay cristianos Que están predicando Solamente Por verse Famosos Por verse Viajando Por tener El nombre Con un paréntesis Que dice Reverendo O reverenda O evangelista O profeta O apóstol Siempre Siempre Están así Por algo La Biblia Dice Nadie Debe tener Un concepto Más De lo que Debe tener Hay unas relaciones También Tipo Huracán Yo no sé Por qué Los huracanes La mayoría De los huracanes Que han hecho Daño Todos Tienen Nombre De mujer Los que han hecho Más daño Tienen Nombre De mujer Pero hay relaciones Tipo Huracán Me voy De la casa Un día Dijo mi papá Mi mamá Mi mamá Dijo ¿Te vas? Me agarró a mí Ven para acá Llévatelo Llévatelo No lo quiero aquí Y me Mi papá Se fue de la casa Y me llevó a mí Volvieron Es una relación Tipo Huracán Que cuando Hay familias Pelean Rompen la casa Rompen las cosas Rompen el TV Rompen todo Destruyen Queman la ropa Queman la cama Rompen las puertas Y todo Y después de un mes Se reconcilian El hombre está clavando La puerta Pasa otro mes De nuevo Pelean Y empiezan a romper Todo Relaciones Tipo Huracán Amistad Son tan amigos Y en un momento Pelean Y después están juntos Pasa un tiempo Pelean Y están juntos Cristianos que están bien Con el Señor Dicen Yo vivo Señor Porque tú vives Y al momento Se alejan del Señor Por unos meses Y después se reconcilian Y dicen Señor estoy aquí Pasa un tiempo Se pelea con el Señor En el sentido Que Dios le da la palabra No quiero obedecer Y se va de nuevo Pasa un tiempo Señor estoy aquí Me he reconciliado Yo te quiero Señor Señor Tienes que orar No, no, no Pasa un tiempo Señor Hola Estoy aquí de nuevo Relaciones tipo huracán Vamos al otro No les va a gustar Alguna vez Una vez yo me levanté de casa Y yo le dije A Migdalia ¿Qué vamos a hacer hoy? Ella me dijo Estas palabras Vamos a conquistar El mundo Pinky Relaciones tipo Pinky y cerebro Donde uno de ellos O el esposo O la esposa Decide por el otro Siempre Y el otro Siempre Se siente bien Satisfaciendo A la otra persona No sonrías con él No vayas para allá No te vistas así ¿Para qué vas a estudiar? Tú no necesitas estudiar No quiero que seas amigo De esa familia Y siempre Uno está exigiendo Al otro Uno de ellos Es el cerebro Y el otro Es que le sigue Siempre Entonces en este tipo De relaciones El que sigue al otro Pierde la personalidad Pierde la sonrisa En los labios Pierde la libertad Pierde todo Una vez Estaba comprando algo Le digo Están caros Me están asaltando Me dijo Yo te voy a asaltar De verdad Y yo le dije No puedes Y me dice ¿Por qué? Le dije Mira aquí Y tenía el anillo de boda Yo estoy casado Entonces a mi esposa Le di Mi vida Y mi dinero Así que no puedes asaltarme No tengo nada Para que me quites Un ladrón Te dice La vida o el dinero Pero cuando alguien se casa La esposa No te dice La vida o el dinero Coge los dos Entonces en las relaciones Pinky cerebro Eso sucede Que uno De ellos Siempre es el que Toma toda decisión A la final Es el que no puede Tomar una decisión Y solamente vive Para complacer al otro Sufre Sufre Pero no puede Hacer más nada Esto es gracioso Pero cruel Siempre el cerebro Manipula A Pinky Por ejemplo Dice Amor No te preocupes La semana que viene Comeremos carne Cómprate ese vestido Que tanto te gusta Está bien Mi amor No te preocupes Está bien Que mi suegra Venga aquí Complaciendo al otro Cámbiate la ropa No me gusta Está bien No rías con nadie La otra persona Está bien No voy a reír No vayas a salir Con tu papá Este fin de semana Si está bien No voy a salir Complaciendo siempre Al otro Siempre Hay otro Tipo de relaciones Que hay Relaciones Tipo consuelo O en Perú Se dice Peor es nada ¿Alguien ha escuchado Peor es nada? Dicen Que las personas De 15 a 20 años Cuando van a buscar parejas Dicen Muchos son los llamados Y pocos los escogían Su texto bíblico Para todos que tienen 15 a 20 años Cuando pasan los 20 años Esa persona dice Examínelo todo Y vamos a retener Los buenos Cuando tienen 30 Hasta 40 Dicen Y siguen solteros Dicen Venita a mí Todos Todos los que están cansados Y cargados Venita a mí Venita a mí Ya cuando tienen 50 Ellos dicen Con Cristo estoy Juntamente crucificado Una relación Peor es nada Es cuando una persona Dice Yo soy fea Yo soy feo Nadie me quiere Pero apareció Un monstruito Ahí Y se ha enamorado De mí Peor es nada Voy a vivir Con él La autoestima Está mal No tiene el concepto Que es hijo Hija de Dios Un muchacho Me decía A mí lo siguiente A mí me gusta Yo soy mujeriego Yo le digo Con esa cara ¿A quién te va a creer? Y otra muchacha Dice No, a mí siempre Me tocan los malos Los horribles Los maldicientes Entonces Están caminando Al que le gusta Enamorar Se encuentra Con el malo Y se conoce De casualidad Se conocen Pues ya tienen Ese concepto En la mente Ahora Muchas personas Se basan En su relación Por no estar solo Pero no estar Sola Que mi esposo Me siga golpeando Para no estar Sola No importa Si ese hombre Es casado Me está pretendiendo Nadie Se ha enamorado De mí Para no estar sola Yo me voy Con ese hombre Casado Para no estar Sola O solo Yo me caso Aunque sea Con la tía De mi abuelita Pero yo me caso Con alguien Hay personas Que viven Orando Señor Dame a mi esposa Y el Señor Lo sienta al lado Una mujer de Dios Dicen No, no, no Señor Y yo lo que quiero Que sea perfecta 50, 70 Y revienta No sé cómo Lo dicen eso Que sea perfecta Quizás Escuche una voz Del cielo Y le dice Hijo ¿Por qué tú quieres Alguien perfecto? Tú eres perfecto No, Señor Yo me merezco No te mereces nada Lo que mereces Es orar Y buscar Una persona adecuada Que tenga Los mismos ideales Los mismos principios Que ame al Señor Como tú Cuando yo era niño Mi mamá Levantaba Cantándome esta canción Porque a las 7 de la mañana Daban en televisión En un pueblo Italiano No sé si han escuchado Vive nuestro amigo Marcos Y mi mamá Me levantaba Poniendo Su mano Sobre la cabeza Así Y me he acostumbrado Y a mi esposa También le hago lo mismo Me dice Saca la mano De mi cabeza Entonces yo veía Esos dibujitos Y yo veía Que la mamá Tuvo que salir De casa Salir de Y cruzar el mar Salir de Italia A otro lugar A trabajar Para proveer comida A su familia Y Marcos Se escapa De la casa Y empieza A vivir De ciudad En ciudad Buscando a la mamá Él no quería Otra mamá En el camino Hay mujeres Que le ayudan Le visten Le bañan Le quieren adoptar Le quieren dar Una buena educación Le dan ropa Le dan de todo Pero Marcos dice Yo quiero a mi mamá Yo no quiero a nadie más El cristiano Tiene que ser así Yo quiero La voluntad De Dios Yo quiero Servir al Señor Yo quiero Al verdadero Jesucristo No quiero A nadie más No quiero No quiero nada Que me reemplace Al verdadero Jesús De Nazaret No quiero nada Que me reemplace Al verdadero Cristo De la gloria Hay una relación Tipo Coco Se cierran Dice Yo me voy a casar Con ella Y que se oponga Todo el mundo Un viejito A 75 años Queriendo casarle Con una nena De 14 Y la nena dice Yo también lo quiero Se cierran Yo lo quiero a él Yo sé que la voluntad Aunque esté Divorciado Casado No importa Se encaprichan Y se cierran Dos niños De 11 12 años Nosotros nos queremos Y se cierran Un sentimiento No importa papi No importa mami No importa Maestro No importa psicólogo No importa pastor No importa nada Los niños de 12 12 años Y se enamoran Se cierran Y se hacen Como si fuera un coco Ahí Encerrado Y nadie sabe Por donde entró Agua Ese coco ¿Usted ha visto Personas que se cierran? Me voy de la casa Se cierran Eso Trabajan Para eso Llegan Su cumpleaños Y se desaparecen Para siempre Personas que creen Que lo que ellos dicen Es la última palabra En todo el planeta Tierra No le importa Si Jesús habla No importa la Biblia No le importa nada Relaciones Tipo coco Todo es cerrado Los dos se cierran Como el coco En la sociedad Tú no puedes casarte Tienes 42 años No Todavía eres muchacho Mami Yo quiero casarme Relaciones A gente En cubierto Agente Agente En cubierto Hay personas Que están Enamorados Pero nunca Demuestran a nadie Que están Enamorados Es más Ni su pareja Creo se entera De que está Enamorado A lo llaman Amor platónico O si los dos Llegan a estar Enamorados Nunca Dicen a nadie Que están Enamorados Nunca En cubierto Ellos se aman Pero no cuentan A nadie Todo es secreto Ella lo aceptó Pero no quiere Que nadie Se entere Esta relación Siempre termina Mal Porque Si se aman ¿Por qué Por qué No decirlos A otros O uno De ellos Estará Escondiendo Una doble Vida O si Mi novia En ese Tiempo Déjame Contar ¿Cuántos Eran? La primera Que tenía Mi esposa Está así Me hubiera Me hubiera Dicho Marcos Yo estoy Enamorada De ti Pero no quiero Que lo sepan Nadies Quizá yo Estaba enamorado Le decía Si está bien Que no lo sepan Nadies Y hacemos Un acuerdo Pero al día Siguiente Amanecen Todos los Periódicos Titulares Primera plana Marcos Díaz Llegó del Perú Y está enamorado Con Grande Migdalia Camacho Yo le diría No Yo no he dicho A nadie Nada Porque hay personas Que se enamoran O tienen Una amistad Pero nunca Lo dicen A nadie Nada No saben Después un día Uno de ellos Que quizá Se hace Se hace daño Dice Por ella Se tira de un edificio Y a medio Medio cae Dice No mejor no Y quieren volver Pero caen como quieren Dice ¿Por qué se mató? Estaba enamorado De fulana De tal ¿Cómo? Si nunca Les he visto juntos Y buscan a fulana De tal Está en su cuarto Allí Llorando ¿Por qué lloras? No Es que mi novio Se mató ¿Cuál novio? Si tú nunca presentaste A nadie Nada Nadie sabe Que tú Eso es Agente encubierto Cristianos que son Agente encubierto Que nunca En su trabajo La gente sabe Que es cristiano Ahora Vamos a la once Vamos a terminar Relaciones Caballitos Que del mar ¿Están visto? El caballito Del mar Es el más agresivo De todos los caballos Del planeta tierra ¿Verdad? Mira mi caparazón Es duro Golpéame El otro dice No puedo No tengo manos La relación Es caballito Salvaje del mar Es Por ejemplo Tú fuiste Mi mejor amigo Y yo sé Que vas a ser Mi mejor esposo Nadie se hace esposo Por ser mejor amigo Alguien se hace esposo Porque ama A la persona Cuando los mejores amigos Se vuelven novios Si no hay amor Termina mal Ahora El otro Él es diferente Me trata bien Él es un caballito Tan lindo Aunque no me ama Yo me caso Igual con él Termina mal No hay amor Sino buscando Un caballito De batalla Para acceder Al otro lugar Queda mal Me gusta Como toca La batería Que me tire Con eso En la cabeza Pero yo me caso Con él Relaciones Él tiene un carro Yo me caso Me gusta Como canta Yo me caso Con él Me gusta Su sonrisa Me caso Con él Siempre Termina mal Me gusta Vamos al último Relaciones Interpersonales En las iglesias Al estilo Esto lo dicen En Puerto Rico Pájaros Preñados Siempre Soñando Con cosas Personas Siempre Soñando Con ministerio Grande Pero no Hacen Lo más Indispensable A veces Llegar Temprano Orar Quieren Ser Grandes Predicadores Pero no Leen Un texto Bíblico Siquiera En un día Quieren Ser Grandes Evangelistas Pero No Hacen Nada Para Prepararse Estamos Viviendo En una Sociedad Hermano Que si El que Quiere Aprender A predicar Puede Coger Videos En internet Puede Buscar Libros Puede Comprar En librerías Cristianas Puede Buscar Libros De Consejería Una Persona Que Quiere Aprender Puede Hacer Eso Puede Buscar Información No Necesariamente Sentarse En un Instituto Bíblico Pero El que Quiere Servir Al Señor O El que Quiere Música Puede Inclusive Comprar Libros Y Materiales Audio En Audio Y Video Para Aprender A tocar Guitarra Piano Estamos Viviendo Pero Siempre Personas Viven Soñando Con Pajaritos Preñados Dios Me va A dar Esto Pero Estás Haciendo Algo Dios Me va A mandar A las Naciones Al menos Estás Trabajando Para Tu Pasaje Trabajando 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 Trabajando